Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te voy a enseñar el material que he comprado de la página Digital Papel, que es material para hacer álbumes de scrap, y también te voy a enseñar a hacer esta cajita que veis en la esquina que es para libros de firmas de una forma súper fácil, así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. Esta es la página donde yo compro el material para libros de firmas y álbumes de scrap. Se llama Digital Papel y es una página de venta online de todo tipo de productos de papelería. Está muy bien de precio, tienen de todo y lo mejor es que te lo mandan a casa. En este vídeo te voy a enseñar los productos que he comprado, pero tienen muchísimos más. Os dejaré abajo en la cajita de información del vídeo el nombre de cada producto y el enlace a la página por si queréis echar un vistazo. Empezamos con el cartón contracolado, yo he cogido el de 2 milímetros y esto es una medida SRA3 que mide 32 centímetros por 45. La verdad que de aquí sale un álbum, de estas planchas sale un álbum bastante grandecito y yo es una medida que cojo siempre, SRA3, que son 32 centímetros por 45. Yo he comprado 20 unidades de este cartón y la verdad que me encanta porque además viene muy bien preparado para guardarlo y para tenerlo almacenado así no se estropea y viene súper bien empaquetado. Esta es la cartulina color crema metálico de 290 gramos. Os la voy a enseñar para que veáis la textura que tiene y lo bonita que es. Como podéis ver tiene un tono crema perlado súper bonito, un poco satinado y esta cartulina la utilizo yo, lo mismo para libros de firmas de comunión que para álbumes o libros de firmas de bodas. Esta cartulina es la color perla crema mérida y es de 220 gramos. Como veis tiene un perlado pero tirando a dorado súper bonito. Esta cartulina es la Conqueror Contour Blanco Común. Es de 300 gramos y tiene un texturizado súper bonito. La hay en otros colores pero he cogido el blanco. Esto es la cartulina blanca normal de 180 gramos. Esta cartulina es de 290 gramos y es el color blanco metálico. Fijaros que matiz tan bonito tiene, que brillo tan... no sé si podéis apreciarlo. Es súper bonita. Este es un producto que me encanta. Es cartulina adhesiva semi mate de 180 gramos. Cartulina normal, no tiene mucho brillo pero además es adhesiva por detrás. Esto es papel verjurado como el papel krab pero adhesivo. Es en color blanco pero también lo tenéis en color marrón, el papel krab típico. Pues este es blanco y viene con adhesivo por detrás que también es súper práctico. Esto es cartulina de 215 gramos en color nectuno blanco ártico. También tiene unos matices así perlados muy bonitos. ¿Veis? Esto es un producto también que me gusta mucho. Esto es cartulina blanca de 490 gramos. Es súper gordita y esta es la que voy a utilizar para hacer la caja para un libro de firmas. Con este grosor lo podéis utilizar incluso para hacer tapas que son 490 gramos. Y ya para terminar pues estos son los paquetes en medida A4 de cartulina normal de 180 gramos y he cogido este paquete blanco trae 100 unidades, el azul y el rosa traen 50 pero podéis pedir las unidades que necesitéis, paquetes de 250, de 500 lo que necesitéis. Este color rosa se llama coral, el azul se llama Atlantic y el blanco es blanco normal, blanco común. Y ahora ya os voy a enseñar cómo he hecho la cajita para libros de firmas. Cogemos una cartulina de 490 gramos y la vamos a cortar a una medida de 32 por 41 centímetros. Y vamos a hacer un pliegue en cada una de las esquinas a 2 y medio. ¿Veis? Como aquí no tiene el 2 y medio, no lo tiene marcado esta tabla, lo pongo en el medio centímetro y marco a 3. Así en las 4 caras. Voy girando la cartulina y marcando a 3. Avanzo medio centímetro la cartulina y marco a 3. Si no avanzar hace medio centímetro lo marcamos a 2 y medio. Lo que pasa es que esta tabla no tiene 2 y medio. Una vez marcado los 4 lados de la cartulina vamos a marcar a 6. Avanzamos el medio centímetro, si tu tabla no tiene a 2 y medio y marcamos 3 centímetros más. Una marca a partir de la que habíamos hecho contamos 3 centímetros. Y marcamos los 4 lados de la cartulina. Ya tengo todas las marcas hechas en la cartulina y ahora voy a cortar, como veis en las imágenes, la primera pestaña la elimino. Voy a recortarla, como estáis viendo, y la segunda. Pues la segunda se va a quedar y la primera que hemos cortado la elimino. La cortamos, como estáis viendo en la imagen, así. Y esto lo hacemos en los 4 lados de la cartulina. Primera pestaña eliminada y la segunda recortada, pero se queda. Nos debe quedar algo así y ahora vamos a ir con la plegadera, vamos a ir plegando las pestañitas hacia adentro y todos los pliegues del cartón los vamos a ir plegando muy bien. No os lo he dicho, esto que estamos haciendo ahora es la tapa de la caja. Y cuando estén todos los pliegues bien marcados, vamos a poner cinta doble cara y vamos a ir montando la tapa de la caja. Lo hacemos como estáis viendo en la imagen. Primero pegamos las pequeñas pestañitas en la pestaña que hay al lado y formamos lo que es la caja. Y después ya vamos doblando los pliegues hacia adentro y pegándolos y marcándolos muy bien. Así se queda la caja ya completamente cerrada, ¿veis? Primero pegamos las pequeñas pestañas en la parte de la caja. Para la parte de abajo de la caja vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho en la parte de arriba, pero vamos a hacer dos pliegues a 3 centímetros uno y el otro a 6 centímetros en cada lateral de la cartulina y la cartulina mide lo mismo, 32 por 41 centímetros. Marcamos a 3 y marcamos a 6 en los cuatro laterales de la cartulina. Una vez marcado los pliegues a 3 y a 6 centímetros vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho anteriormente, sacar las dos pestañitas, marcar y recortar. Después vamos a plegar y ya terminar de montar la parte de abajo de la caja. Y ya solo nos queda decorar la caja con papel de scrap del que más te guste. Ya tengo la caja casi terminada, la he decorado con papel de scrap y como veis ha quedado súper bonita. Ya solo queda decorar lo que es la parte de arriba. Para ello voy a utilizar esta cartulina que he puesto cinta doble cara y he perforado los bordes y la voy a pegar en un lado de la caja. Normalmente lo que suelo hacer es la misma decoración que pongo en el libro de firmas, la pongo en la tapa de la caja. Como veis la podéis poner así recta o lateral, como más te guste. Y ahora voy a agregar unas cuantas florecitas de estas. Las voy a pegar con silicona caliente y no lo voy a decorar más puesto que ya digo que la decoración principal la voy a hacer en conjunto con lo que es el libro de firmas que va a contener esta caja. Así que con esto ya tiene suficiente. Y ya me despido, espero que te haya gustado este trabajo. No olvides que te dejo todos los enlaces a las cartulinas y a todo el material que he utilizado en la cajita de información del vídeo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Gracias. 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 Gracias.